La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y precisamente para profundizar un poco más sobre este tema, vamos a conversar con la abogada Mireia Pazmiño, el asambleísta proponente del juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Asambleísta, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy el abogado del primer mandatario precisamente ha objetado las pruebas de oficio requeridas por los tres asambleístas de la bancada Correísta de UNES. ¿Qué es lo que argumenta, qué es lo que solicita el abogado Neira, Edgar Neira, sobre estas famosas pruebas que él dice que se necesitan mucho más para que tenga legalidad este proceso? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Diana. Muchas gracias. Un saludo a este Mundo, un saludo a todos los ecuatorianos y en especial a mi provincia de Bolívar. Bueno, estamos justamente ahora interviniendo con vos en la sesión de la Comisión de Fiscalización que se está sustanciando el juicio político a este presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. Ha intervenido el abogado del presidente, debía estar el presidente, acompañado con tantos abogados requieran, porque es importante que vaya con el centro como se está sustanciando y también que los ecuatorianos vean la importancia de leer al presidente a este juicio político. Han presentado un escrito rechazando las pruebas de oficio que han presentado los tres asambleístas de UNED. Supuestamente, según ellos, consideran que no es oportuna la prueba que están solicitando, más no ha dicho absolutamente nada del resto de los colegas asambleístas de esta comisión, quienes están pidiendo pruebas desde el 2010-2012, e incluso pruebas que están denunciadas en la Fiscalía con un presunto delito de cohecho, cuando el juicio político es sobrepeculado. Se está dando ya una votación en la que querían ser saque esas pruebas que ha solicitado tanto la vicepresidenta como el presidente de la Comisión de Fiscalización, porque no caben pruebas desde el 2010. No caben pruebas que vengan por otro delito que no sea el peculiar. En ese sentido, es el debate ahorita, en este momento, en la Comisión de Fiscalización, y el escrito presentado por el presidente a través de su abogado es un escrito en el que ellos piden ser rechazado. Pero en el artículo 120 de la Ley Orgánica de la Fundación Legislativa dicen que hay que presentar las pruebas y luego debatir y sustanciar esas pruebas. Al final del informe verá si el presidente acoge o no todo lo acontecido en cuanto a las pruebas presentadas, tanto de las partes solicitantes, de los comisionados como del presidente. Pero él no puede, no tiene ninguna norma para que le respalde, que pueda rechazar las pruebas que están solicitando la Asamblea. Hay algo importante aquí, que ustedes tienen que regirse estrictamente a lo que ha emitido la Corte Constitucional en su dictamen, que es por el presunto delito de peculado. En este sentido, el abogado del presidente ha solicitado también que se certifique a los proponentes del juicio si han cumplido con la sentencia de la Corte que establece que no podrán presentar pruebas que no correspondan al delito precisamente de peculado. No sé, es lo que ha solicitado el abogado, pero nosotros podemos presentar todas las pruebas pertinentes que lleven o que encaminen o que salgan a demostrar el peculado. No nos estamos viendo por encima del dictamen de la Corte Constitucional. Podemos presentar las pruebas siempre y cuando esas pruebas se enmarquen a poder nosotros ver dónde está el delito de peculado, para que sea demostrable el presunto delito de peculado. Pero también sabe resaltar y mencionar a todos los ecuatorianos que aquí el juicio es político. Es para ver la responsabilidad política que tiene el presidente sobre este presente delito de peculado, luego la parte penal, en vez de ver la Fiscalía General. En ese sentido, asambleísta, si bien el presidente también tiene derecho a conocer de qué se le acusa, cuáles son las pruebas en su contra para poder defenderse, presidente de la Comisión, el asambleísta Villavicencio ha establecido un tiempo para que se singularicen las pruebas. ¿Cómo ustedes han tomado posición sobre este plazo que les ha otorgado el presidente de la Comisión? ¿Y en qué específicamente se determina la singularización? ¿Qué es lo que él propone que ustedes deberían presentar para que él tenga claridad de emitir su informe final? Bueno, el presidente ha emitido un dictamen, dos dictamen, el presidente de la Comisión de Fiscalización, cuando la Ley Orgánica de la Constitución Legislativa no permite eso. Él dice que ha cogido esto de que se singularice la prueba de acuerdo al COGEP, es decir, del secretario juez, y piensa que está en el proceso de la judicatura. Nos ha dado 72 horas para poder singularizar, es decir, quiere que le presentemos un documento y que digamos en qué párrafo, en qué línea, menciona algo para que vaya encaminado el delito de titular o con el presidente. Cuando sabemos que al darse la sustanciación del juicio, nosotros necesitamos presentar varios documentos, incluso comparecencias, tanto de personas que estén en la parte pública, en la parte privada, que todo ello nos ayude o nos permita que podamos establecer la responsabilidad política del presidente sobre un presunto peculado dentro de la institución. Entonces, esas 72 horas no caben, no está en el procedimiento de la Ley Orgánica de la Constitución Legislativa. Por ende, lo que sí tenemos plazo es 10 días para presentar las pruebas. Y eso nosotros estamos haciendo. No estamos violando en ningún momento la defensa al presidente de la República. Usted ha planteado las comparecencias de varias autoridades, entre ellos el Contralor. ¿Cuán importante es la presencia de este funcionario del Estado? Mire, el Contralor General de la Nación es quien emitió un informe o una auditoría que se hizo a la empresa pública de Flotec. Él tiene la clave para establecer si se dieron o no se dieron paso a las observaciones presentadas o continuaron durante este año 2021 del periodo del presidente Guillermo Lazo más del año 2022 en la misma modalidad si hicieron un caso omiso a todas estas recomendaciones del Contralor General de la Nación. manifiestan que es un informe desde un contrato del año 2018 y que ese informe sale en el año 2020. En ese entonces el señor Contralor Pablo Félix estaba encubriendo, se podría decir en este sentido, que no revisó, no hizo ningún control si llevaron a cabo las observaciones de auditoría presentadas por la Contraloría en el gobierno de Moreno. Pero estamos viendo que las mismas prácticas lo están haciendo también en el gobierno de Guillermo Lazo Mendoza. Salen recomendaciones, observaciones y no las están asociendo en ninguna de las empresas públicas, se podría decir más aún en esta empresa que la Corte Constitucional ha dicho que ahí puede haber el presunto delito de peculado que es Flotec. En ese sentido es base de estrategia con que comparezca el Contralor General de la Nación. Asambleísta, el presidente de la Comisión de Fiscalización también ha solicitado a la Corte Constitucional que se haga un seguimiento y el cumplimiento precisamente del dictamen que emitió esta institución. En caso de la Corte Constitucional iniciar esta petición que ha hecho, porque también puede hacerlo de oficio, esto implica también al no cumplirse puede haber destituciones de los proponentes, de los asambleístas, porque debe cumplirse al pie de la letra lo que establece la sentencia de Corte Constitucional, como lo determina la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Exactamente, todo lo que dice la Constitución o la Corte Constitucional nosotros debemos acatar, y no solamente son los cuatro asambleístas que presentaron el ejercicio político. Es a los 137 asambleístas. Los 137 asambleístas todos son muy responsables de nuestras funciones y de todo lo que se está desarrollando dentro de la Asamblea Nacional. Es a la Asamblea Nacional que deberá revisar, investigar, analizar, llevarle un control de que sí está siguiendo o no todo el dictamen que presentó o que envió a la Asamblea Nacional conjuntamente con un sitio político y ver cómo se está desarrollando. Dentro de la Asamblea está la Comisión de Fiscalización y también revisar si está llevando el debido proceso sin violentar la defensa tanto del presidente como también de los interpelantes el derecho a presentar las pruebas. Entonces es sobre la Asamblea Nacional a los 137 asambleístas que debemos obedecer dicho dictamen. Hay algo muy importante en lo que hablábamos de la singularización de las pruebas asambleísta. El asambleísta Villavicencio que está al frente de la Comisión de Fiscalización pues ha establecido que él no responde a caprichos sino al dictamen de la Corte Constitucional. Si no se singulariza la prueba no se facilita la legítima defensa del presidente de la República. Aquí lo entendemos como un condicionante que en el caso de que ustedes no presenten la singularización que le está solicitando podría quedar fuera de línea o no podría desarrollarse o ir más allá de este juicio político en contra del presidente. ¿Cuál podría ser el panorama? Absolutamente falso. Lo que dice el señor Villavicencio se dice y se contradice y aparte sabemos que es un defensor del presidente de la República. No estamos violentando la defensa o el derecho a la defensa del presidente. La ley es clara. Nosotros presentamos todas las pruebas y todas las pruebas que se presenten tiene que notificar. El presidente de la Comisión tiene que notificar al presidente. Y el presidente también tiene que presentar todas las pruebas de descargo de acuerdo a las que nosotros solicitamos del juicio político en la Corte Constitucional. Al ser notificado, tengo entendido que se le notificó el 6 de abril, igual que a nosotros, el presidente tenía que ser notificado con todo el expediente y ahí estaban todas las pruebas presentadas. De acuerdo a ello, el presidente tiene que presentar sus pruebas de descargo. En ningún momento se le está dejando en la fin de extensión porque él ya conoció. Apenas le notificaron con el juicio político, él ya conocía de esas pruebas y durante todo este tiempo se tiene que desarrollar, debatir, sustentar por qué se presenta esto. No lo que dice el señor Fernando Villavicencio y esto está totalmente equivocado y está yéndose contra la norma y contra la ministra. Hoy son cuatro días de los diez precisamente que se le ha dado el presidente para que pueda presentar las pruebas de descargo. Estamos corriendo el tiempo. ¿El presidente debe acudir en persona? ¿Puede acudir sus abogados? ¿Es necesaria la presencia del primer mandatario? Sería por respeto a todos los ecuatorianos que usted saca el presidente, pero no es obligación durante la sustancia. En el debate, luego en el pleno de la Asamblea Nacional, si pasa este pedido de juicio político al pleno, ahí sí es obligatorio y no puede delegar su participación y su defensa. Hay algo que usted mencionó en este momento. Si pasa el informe, si pasa allá al pleno, ¿puede darse el panorama de que no pase el informe, que la comisión de fiscalización diga no hay elementos, no se configura el presunto delito de peculado? Porque eso también implicaría que la fiscalía debería iniciar una investigación previa, debería iniciar su proceso para... Porque ya se ha convertido en un delito de destitución, en una de las causales para la destitución. Porque si ustedes consideran que hay los elementos, las pruebas para destituirlo, la fiscalía a la par tendría que hacer su investigación respectiva. Claro que sí, pero no es una obligación de que pase o no pase lo que dice el juicio político. La fiscalía general del estado de oficio puede comenzar a hacer las investigaciones en cuanto o al entorno de este presunto delito de peculado con el presidente. Sabemos que hay un informe, una investigación ya abierta, que es el caso Encuentro, y ahí se estará viendo cómo se desarrolla toda esta red de corrupción. Vino la fiscalía general del estado a la Comisión de Régimen Económico, a la cual yo te pido, se le preguntó del caso León de Troya, y de igual manera del caso El Encuentro. Ella manifestaba que el caso León de Troya era todo relacionado a lo que son narcóticos, al narcotráfico, y el caso Encuentro estaba relacionado a toda una red de corrupción. Por ahí también puede salir el presunto delito de peculado, pero no es obligatorio o no vincula el informe o el debate que se vaya a dar en la Asamblea Nacional. El informe que saque la Comisión, el presidente de la Comisión, el asambleísta Villavicencio, en el caso de que no encuentra los elementos, o como él ha manifestado y se lo mencioné, no hay singularización de pruebas, en tanto no hay derecho a la defensa, no hay los elementos necesarios. ¿Puede darse ese panorama? ¿O cuál podría ser el procedimiento en el caso que la Comisión ya no tenemos elementos? Bueno, el presidente de la Comisión tiene que sacar un informe. Tiene un informe en las recomendaciones de vestar el sitio político al presidente de la Asamblea, pero sabemos cómo se maneja el presidente de esta comisión. Bueno, ha sacado la mayoría de los juicios políticos con recomendaciones de archivo, que ha sido el pleno de la Asamblea Nacional que emociona para continuar con los juicios políticos. Esperemos que esta vez el presidente no cometa estos errores, no traiga a colación también que la Asamblea vaya encaminada a cometer estos errores, como pasó con el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana, que no presentó absolutamente nada, no presentó informe de mayoría, no presentó informe de minoría, más aún las posturas de los asambleísticos. Esas son las alternativas que se dan dentro del juicio político, pero en este caso, en el juicio político al presidente, debe salir un informe. No habla de informes de minoría ni de las posturas de los asambleísticos, solamente dice que tienen que aprobar el informe. Entonces, en ese informe estarán las recomendaciones de archivo o de juicio político. Veamos qué es lo que pasa o resuelve el presidente de la comisión. Trato contrario, igual están los comisionados, porque eso es inconsciente de todos los comisionados, quién deberán proponer el juicio político si hay las pruebas suficientes y se evidencia la responsabilidad política del presidente. Para cerrar, ¿para cuándo estaría previsto este informe? Más o menos, contados dentro de unos 40 días. 40 días. No sé qué día más o menos trae, 40 días, pero estaría en este momento votando por el informe dentro de la comisión. Sí, hablamos a inicios de mayo, en este mes precisamente donde ya se conocería cuál sería el destino del presidente Guillermo Lazo. Asambleísta, muchísimas gracias por compartir en este espacio su postura. Esperamos que también de alguna manera se consolide el trabajo que debe existir entre Ejecutivo y Legislativo para la seguridad y el bienestar de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que sí, gracias a usted, Diana. Una buena noche. Buena noche.